¿Para dónde van? Para San José de Cocoditos ¿Y de dónde vienen? De Coro La importancia de esta película es que visualiza a Ali Primera como el gran cantor venezolano Un venezolano esencial Ali Primera es el cantor de la gesta bolivariana Ustedes saben que esto es Guasare, ¿verdad? Que aquí salen las ánimas Señor, ¿con un ánima? Un ánima es cuando una persona se muere Es sumamente importante, culturalmente, socialmente, políticamente Importantísimo que llevemos a la palestra a una figura tan importante como lo fue y como lo es El legado de Ali Primera Bendición, mamá ¿Y usted, dónde andaba? Déjeme pasar, por favor ¿Que dónde estaba? Mamá Por favor Que me diga Esperen Nunca Liel Creating Líder La Claim Líder Demuestro Deer Cuidado Deer Podrino Peclado Peincar Arrib accidents Descar mechanisms Líder Cuidado Gracias.